El PSOE apoya a los profesionales de la sanidad del Centro de Salud y del Hospital de Palma del Río. Debido a la huelga de personal sanitario que se ha vivido en toda la comunidad autónoma andaluza, el PSOE de Palma del Río ha comunicado una carta de apoyo y solidaridad a los profesionales sanitarios del Centro de Salud y el Hospital de la Ciudad. Concretamente en esta carta el PSOE hace un llamamiento a la ciudadanía para que se apoye a este colectivo que realiza una labor incansable y encomiable en los centros sanitarios públicos de Palma del Río. El escrito recuerda que el PSOE ha presentado mociones al Pleno del Ayuntamiento recordando la importancia de la atención primaria dentro del sistema sanitario y su papel fundamental en la atención sanitaria de la población palmeña. Rechazan la pasividad y falta de interés, así lo califican desde el PSOE, del Gobierno de la Junta de Andalucía para resolver estos problemas y se han detenido a explicar que la situación de los profesionales sanitarios del Centro de Salud es precaria y que soportan una sobrecarga constante de trabajo, lo que conlleva un desgaste diario que les impide atender a sus pacientes como es debido. Según el comunicado socialista, cada facultativo solo puede dedicar cinco minutos a cada paciente, lo que lleva a un deterioro notable de la atención sanitaria. Los socialistas recuerdan que cada día es más evidente el deterioro de la sanidad pública con dificultades para conseguir cita con los médicos de familia o pediatras y los colapsos que se producen en el servicio de urgencias. Desde el PSOE manifiestan apoyo y solidaridad, así como agradecimiento a todos los profesionales sanitarios de la localidad.